hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de clan mx vamos a seguir con las aperturas para lograr sacar a johan kruijff si es que tenemos suerte y ojalá que no salga alguno repetido entonces vamos a comenzar vamos a realizar el toqueteo vamos a hacer johan kruijff deco y culiver a ver qué tal vamos con nuestro primer lanzamiento y aquí vamos venga vámonos una dos tres pues no chicos breakaway de nuevo vamos a eliminarlo ok venga vamos a tirar otra vamos 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 tampoco no tenemos suerte alex vidal bueno se va vamos vamos a tirar otra y vamos vamos tampoco no puede ser mutuo vamos a eliminarlo a ver si tenemos suerte en esta ocasión venga vamos a tirar de adentro y no 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 otra bola otra bolita de plata bueno vamos ahora en esta ocasión tirar de afuera a ver si nos da suerte venga venga vamos bueno portero o la dorada vamos a eliminarlo vamos a realizar otro lanzamiento pero ojalá ojalá esta tiene que ser vamos venga no nada nada otra bola plata ni siquiera bola negra ni siquiera otra dorada nada bueno eso es bueno y eso es malo no porque si no hay bola negra pues a ver venga vamos otra esta vez no 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 hoy messi 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 bueno creo que esa es mala suerte porque está muy difícil que nos dé un icono momento esto no va a ver otra y tampoco a look de john que se vaya vamos vamos tenga puede darme la puede dar vamos sí 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 venga iphone y los señores de code con no puede ser no vamos a bloquearlo será bueno tirar otra vez no sé no sé a ver vamos a tirar de adentro a ver si tenemos un poco de suerte venga vamos vamos no 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 y jordi alba bola negra bueno bueno a ver otra otra vamos y no 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 un voladoras bueno ahorita nos dio una de plata después nos dio con imómen después de una negra no venga vamos vamos y se viene se viene se viene señores si es si es yoha y croix bien señores tenemos a croix finalmente tenemos a croix bueno 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 vamos a bloquearlo inmediatamente antes de cualquier accidente bien señores pues ahí lo tenemos johan croix bien 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 vamos bueno finalmente tenemos a croix ahora vamos a hacer su entrenamiento vamos a darle su respectiva renovación del contrato antes de darle la chetada vamos a darle 90 contratos como vemos vale 1310 cada contrato de gp entonces hay que aprovechar ahorita que todavía no está aceptado porque cuando esté aceptado pues ya saben que va a estar va a estar más caro no si no tienes gp pues hay que ahorrar porque se vienen las leyendas ahora vamos a ver las estadísticas vemos qué hoy regate conservación 95 96 vean efecto 90 equilibrio 94 bueno bueno no está nada mal 4 de precisión de pie malo habilidades elástica marselleza amago o sea tiene todas las habilidades jugador de huecos muy muy importante jugador de huecos y pues ahí lo tenemos señores tenemos al gran johan croix vamos a ver sus estadísticas bien y a compararlo con la leyenda y aquí estamos en la aplicación de peshub entonces donde podemos ver aquí vemos 18 niveles 87 mil puntos para entrenarlo control de balón 97 velocidad 98 conservación 99 equilibrio 97 todas las habilidades del jugador ya tiene muchas habilidades no se le puede agregar más porque ya tiene las 10 no pero aquí vemos destaca pues también pase bombeado 97 de delantero 98 de segunda delantero 97 de media punta precisión y todo vamos a compararlo con la leyenda para ver qué tal a ver si si es mucho la diferencia o no es mucho la diferencia y aquí tenemos a johan croix leyenda vemos vemos la diferencia o sea más 5 puntos control de balón vamos a darle los 18 niveles y los 22 niveles que necesita ley leyenda como vemos ahí miren tenemos 5 puntos más de control de balón 6 puntos más de conservación de balón 4 puntos más de finalización un punto más de equilibrio sabemos un poco la diferencia y no resistencia un punto más no sé por ejemplo actitud defensiva es mejor la leyenda pase raso pase bombeado también tiene tres puntos la leyenda y actitud ofensiva un punto nada más bueno ahora vamos a realizar lo que es el entrenamiento necesitamos 87 mil puntos de entrenamiento que se vamos a ponerle uno de 100 mil para andar batallando y que nos dé esos 18 niveles y vamos a ver que llega 98 así normal no sin impulsar recuerden que llega a 101 impulsado con la camiseta del barcelona que significa esto que tienes que irte a tu perfil de usuario ahí en extras y ponerte la camiseta de barcelona para que pueda llegar a 101 vamos a hacerlo para que vean cómo se hace en caso de que tengan dudas no que meternos a extra perfil de usuario nos vamos a equipo base y ahí nos vamos a liga española seleccionamos el equipo de barcelona y listo ahora vamos a ver cómo queda johan croix y nuestra plantilla del barcelona vamos a poner por contratación y vamos a ver a quién vamos a quitar yo creo que vamos a quitar y tal vez porque no lo necesitamos ya tenemos al inglés tenemos a puyol y ahí tenemos a johan croix como delantero centro con 99 ahora hay que ponerlo como segunda punta para que nos dé los 101 impulsado con la camiseta del barcelona recuerden ahora lo que vamos a hacer vamos a ver sus estadísticas ya impulsado a ver si cambian cambian algo vamos a ver los detalles del jugador 30 años y ahí tenemos 99 señores 99 99 finalización 96 aceleración 95 equilibrio 99 como vemos está chetadísimo chetadísimo precisión de de pie malo 4 tenemos todas las habilidades igual ya saben lo mismo jugador de hueco y pues eso sería todo entonces ahí tenemos al gran johan croix finalmente así quedaría nuestra plantilla del barcelona listo vamos a guardar y esto sería todo señores por el vídeo de hoy muchas gracias por verlo recuerda dejar tu like o dislike suscribirte activar notificaciones sígueme mis redes sociales búscame como clan mx games tiktok twitter facebook instagram y aquí en youtube por supuesto nos vemos muchas gracias por ver el vídeo a la próxima y mucha suerte en un rato te busco hoy y 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